Un amigo especial, alguien en quien confiar como Elías, si el mar vas a cruzar, siempre puedes contar con Elías, listo y dispuesto para navegar, en la aventura no te va a defraudar. Hasta el final, un amigo especial es Elías, ¡Elías! ¡Es Elías! Los primeros auxilios de Elinor Vaya, ballenas y calamares, es increíble, vamos a jugarlo. Aún no, Cruiser, quiero usar mi nuevo juego cuando estemos todos juntos, será más divertido. Bien, llámalos. Princesa llamando Elías, princesa llamando Elías, adelante. Envíeles una foto, eso los traerá aquí de inmediato. ¡Se ve fantástico! Princesa quiere que vayamos a jugar enseguida. ¡Cálmate, Swifty! Puedes quejarte todo lo que quieras, Swifty. Enojarte no te llevará a ningún lugar. ¡Voy a recoger unos suministros para Goliath! ¡Nos vemos luego! Iremos a Valla Dorada, a jugar un nuevo juego con princesa. ¡Diviértanse! ¡Adiós! ¿Qué sucede, Swifty? ¡Oh! ¡Se está desinflando! Necesita aire. Llegaremos a Valla Dorada mucho más rápido si te inflan como es. No debería demorar mucho, Swifty. Espera un momento. El aire se está escapando. Tienes un pinchazo, Swifty. No hay de qué preocuparse. ¡Cobriré el agujero con una gota de pegamento y un parche de goma! ¡Ahí lo tienes! ¡Está listo! ¡No! Debes darle tiempo para que se seque o no funcionará. ¿Entiendes, Swifty? ¡Dale tiempo! No podemos ir a ninguna parte hasta que tu pegamento seque. Bien, déjame verlo un momento. Necesita más tiempo. No va a secarse si no te quedas quieto. Hagamos un juego para distraerlo. Tiene que ser un juego que no haga saltar a Swifty. ¡Troncos dormilones! ¡Swifty, jugaremos a troncos dormilones! El primero que se mueva sale. Eso no es quedarse quieto, Swifty. Está cansado. Sorpresa, sorpresa. Se ve más seco que antes. Tal vez deberíamos llevarlo con Goliat primero. ¡Oh! Está perdiendo aire de nuevo. ¡El parche de Swifty no está! Se está poniendo plano y más plano. Necesita que lo inflen. ¿Cómo vamos a hacer eso en medio del océano? No te preocupes, Swiftie. Ya pensaremos en algo. ¿Qué vamos a hacer, Elias? Elias, Divi, ¿dónde están? Íbamos camino a Bahía Dorada, princesa. Bien. Cruiser y yo estamos ansiosos por jugar ballenas y calamares con ustedes. Lo siento, princesa, pero tenemos una situación de emergencia en mar abierto. Swiftie tiene un pinchazo y se está desinflando muy rápido. ¡Elinor! Pobre Swiftie, ha perdido toda su forma. Tenemos que llevarlo rápido de vuelta a Bahía Tranquila. No puede ir a ninguna parte así. Podría llenarlo con aire de mi botiquín de primeros auxilios y llevarlo de vuelta a Bahía Tranquila. ¿En serio? No tengo mucho aire en mi tanque de oxígeno, pero es mejor que nada, ¿no? ¡Hazlo, Elinor! ¿El tubo está bien insertado, Elias? ¡Sí, Elinor! Muy bien. Voy a comenzar a inflar a Swiftie. ¡Oye, Swiftie! ¡Ya te escuchas mejor! Basta de hablar, Swiftie. Es un desperdicio de aire. ¡Shh! Swiftie, guarda tu respiración. Es lo mejor que puedo hacer, Elias. Ahora voy a conectar a Swiftie a mi cabrestante. No te preocupes, Swiftie. Todo va a estar bien. Nos vemos de vuelta en Bahía Tranquila. Princesa llamando Elias. Princesa llamando Elias. ¿Puedes escucharme? Fuerte y claro, princesa. ¿Resolviste el problema con Swiftie? No. Estamos regresando a Bahía Tranquila. Swiftie tuvo un accidente. ¿Y bien? ¿Dónde están? No van a venir, Cruiser. ¡No vendrán! ¡Pero si los hemos esperado todo el día! Hicieron lo mejor. Primero Swiftie tuvo un pinchazo y ahora tuvo un accidente. ¿Y qué tal un pequeño juego de ballenas y calamares por nuestra cuenta? No, gracias, Cruiser. Creo que es hora de que llevemos el juego a nuestros amigos. ¿Swiftie va a estar bien, Goliath? ¡Ah! El orificio de la perforación es más ancho. Tengo que inflar completamente a Swiftie y después aplicar un parche más grande y mucho más pegamento. Esto te hará sentir mucho mejor. No te agites mucho, Swiftie. Goliath no ha terminado aún. Ahora el pegamento. Debería ser suficiente. Ahora recuerda lo que dije la última vez. Dale tiempo para que se seque. ¿Cuánto tiempo, Goliath? Tomará toda la tarde. ¿Toda la tarde? ¡Ah, sí! Menos que eso y el pegamento no asentará. Casi no te quedaste quieto antes, Swiftie. Esta vez tienes que hacer lo que te digo. No te preocupes, Goliath. Swiftie no se moverá hasta que ese pegamento se asiente como concreto. ¿Recuerdas lo que dijo Goliath? ¡No harás de las tuyas esta vez! ¡Princesa! ¡Elías! Pensamos que era hora de traer la diversión hasta ustedes. ¡Princesa tiene ballenas y calamares a bordo! Swiftie no puede moverse, Cruzer. ¡Cálmate, Swiftie! No tienes que menearte ni estirarte, Swiftie. Puedo mostrarte mi nuevo juego sin que te muevas en lo absoluto. Por favor, ten cuidado, princesa. No podemos correr riesgos esta vez. Tendré mucho cuidado, Elinor. Lo prometo. ¿Puedes verlo bien, Swiftie? Solo di U o no y jugaré el juego por ti. ¿Listo? ¡Aquí vamos! Esperemos que eso lo mantenga feliz por un rato. ¡Sí! ¡Está bien! ¡Sí! Ese parche debería servir por un buen tiempo. ¡Swiftie dice, gracias! ¡Gracias! Creí que íbamos a jugar ballenas y calamares. Lo haremos luego, Cruzer. Ahora Swiftie solo quiere corretear. Hoy tuvo que quedarse tranquilo mucho tiempo. ¡Anda, Swiftie! ¡Alcánzanos y puedes! ¡Haz tu movida, Swiftie! Puede que el juego de princesa sea divertido. Pero la verdad es que no hay nada mejor que jugar en el puerto de Bahía tranquila. Es el mejor lugar en todo el mundo entero. ¡Ja, ja, ja! Perdón! ¡Viva la verdad! ¡Gracias!